Son tantas sedes que me dicen ya está bien ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué herida no espera? Tanto la gola fácil ¿Por qué sonrisa? Si nada es real, falta hasta los altos de tu alma Y aprende en la distancia que no ve La terapia sano que no es bien Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, por lo que desvuelvo Estás cogiendo amarte Nunca ya cesará No quiero nada más No, aún, es bien No, es bien No, es bien No, es bien No, aún, es bien No, aún, es bien Tal vez, tal vez, deja de escuchar, tal vez, tal vez, que el día importante, por un solo instante, por un solo instante, por un solo escuchar. Tal vez, 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 que el día importante, por un solo instante, 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 por un ¡Gracias por ver el video!